gente bienvenidos buenos días qué tal estáis estamos en la misión la ira de la novia vamos a bueno ya sabemos que todo es sombra voy a ir con su yo aunque realmente me da igual voy a ir con su yo creo que el año pasado la hice con con hace no lo sé vamos a ver cuatro héroes acabaron con el desquiciado doctor jankenstein y salvaron al señor del castillo esta noche en las calles asoladas por zónicos bajo la luz de la luna llena otros cuatro héroes se enfrentan a un nuevo peligro sufrirán perdonarme la gente que todos la han dado en menos yo tío que rabia he sido la única que no la da para continuar en la seguridad de la taberna para que me mata vale me voy espérate como como salgo yo de aquí vale por aquí me mata me mata tío de verdad gracias 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 y yo estoy a punto de morirme como siga así vale vale nos reunimos nos reunimos es verdad eh no llevaremos mucho aquí vamos dentro y pensemos en algo espérate espérate vale 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 donde viene no lo veo vale vale vamos a ello no salgáis de cara puede alguien silenciar esa cosa cerrad las puertas buenas el castillo ha caído id por vuestra cuenta y riesgo vale estos mensajes espero que todos escaparan a salvo alguien sabe que está pasando aquí seguro que estos zómnicos tienen algo que ver con el señor del castillo y con el doctor jankenstein sin duda a que esperamos vamos al castillo ya para dar papilla a ese doctor vale vale pues los héroes se dirigieron al castillo pero el viento portaba un presazo no puedes ver si sobreviviremos a esta noche algo nubia mi visión ok no se capaz de predecir mucho vale 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 voy un poco no se como voy eh vale a ver yo no me acuerdo eh ah vale mira esto no me acuerdo vamos no me acordaba del alma en pena me casi en la mano salam voy voy mirate que me mata mirate que me mata vale mirate vale 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 mirate que me mata eh socorrito no 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 mierda he querido salir para que no nos maten porque gente no esta en modo necesito un medico ya ayudadme a levantarme vale 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 que no se llevo los restos el alma en pena se llevo los restos del alma en pena una voz inquietante en unido las mentes de los héroes espera de mi amiga el alma en pena jajaja que no quie parlo tele en mi cabeza haceos un favor alejaos del castillo Ok Vale, esto sí que me acuerdo Me acuerdo de esto, gente Algo se acerca Por arriba Vale Vale Vale, esto que por detrás también hay Vale Esto acaba Vale Necesito Necesito vida Vale Voy a romperla, gente Es que voy a romperla, eh Voy a romperla Ahí se me ha movido ni casi Tiene más Un momentito Vale Vale Una menos Otra menos Necesito moverme Vale No menos No menos Voy, voy Si usted esté por el otro Gente Vale Venga Ok Epa No la había visto No había una cosa aquí que había que tocar Vamos por las mazmorras Me ha salido aquí No sé si preguntar ¿Cómo sabes? Eh 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 ¿Qué iba yo? Es verdad Tío No me acordaba Vale Las marionetas ¿Qué marionetas se va a mover? Vale Una menos Creo que se han movido Su pala se ha movido Otra menos Vale ¿Dónde está? La marioneta Está bien Venga Vamos a ver Ahí está Vale Mira esta Es que Es que Las van moviendo Todas Si es que Se van moviendo Vale Ok Vamos gente Vamos Ok Pues muy bien Vale 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 Espérate Que me Venga para atrás Vale 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 He fallado Y es que Ah Ah Vale 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 Ok Vale Aquí había que darle Con la ace ¿Vale? ¿No estaba Pare Parece que la novia Le ha adelgido La llama De la vida Si si En cuanto atravesemos La puerta Le toca a la novia A un lado Señoritas Mi dinamita Hará pedazos Esta puerta Ahí está Por si acaso Vale, si esto me acuerdo Venía por ahí Sigma, ¿no? Así que yo me voy a poner por aquí ¡Ay, no! ¡Mierda! Ha venido por el otro lado Ha venido por el otro lado Tira, tira Vale, tirar para adelante Vamos Vale No, no De verdad Vale 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 Vale, tira, tira para adelante Tira para adelante De verdad, ¿eh? Vale Vale Bastión Vale 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 Que sí Gracias Ay, qué bonito perrito Nada, gente Nada Nada, yo voy Y yo no sé cómo voy Vale Vale Vamos a aguantar Vale Vale, vamos a ello, gente Vale 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 Hay que ver Donde tenia las cosas estas Esta la giraba Vale No puedo Ok Vale Vale Viene para aca Vale Tio no puedo eh Vale 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 Y es que veo que no cura Es que Guau Lo siento por morir tanto pero es que Venga va Ay Menos mal La ropa de Jankenstein Tiene el mismo final Que su creador La muerte Manos de cuatro valientes héroes El señor del castillo Está a salvo Y la paz vuelve a reinar En Adlersbrun No me digas En serio Tío tengo que aprender a levantar el dedo Vale Si 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 Ok Vale 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 Pues no ha estado tan mal Vale Gente Hemos hecho la venganza de Jankenstein Hemos con Ana Hemos hecho con su John este Y voy a subir algunas partidas también Alternando con las partidas normales La del laboratorio de Jankenstein Porque podemos tirar bastante Bastante por ahí Podemos tirar con su nuevo modo Que yo ese modo Este modo Lo pondría Permanentemente Sinceramente Que hay de novedades Que han puesto Ah si es verdad Ay es verdad Gente Eh han puesto ya Eh Bueno Han puesto ya no Ya lo estáis viendo vale Han vuelto otra vez Yo Tengo menos Reinhard Tengo Prácticamente todo Vale Así que Están también Tengo a Tengo a Sombra Tengo a Pharah Tengo a Moira Menos a este A Reinhard Y por supuesto Aquí están Vale Están aquí ellos No se han movido De los de la colaboración Vale Cuanto me queda de Halloween Me quedan 13 días Y simplemente me quedan estas tres Vale Jugar tanque Apoyo Y partidas Y aquí por supuesto Me quedan Ostras 100 partidas Me queda jugar Tengo 26 solamente Vale Bueno No pasa nada Vamos a darle caña Así que Eh Hemos hecho La de la venganza De la De la novia Yo quería hacerlo también Ya que tenemos Nos sacan ese especial De Halloween Pues lo estamos probando también Que sorpresa Y nada gente Espero que hayáis disfrutado La ira de la novia Tanto como yo jugándola Muchísimas gracias por suscribiros Por comentar Por todo el apoyo que me dais De verdad Muchísimas gracias A ver si termina Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Ж dose 2 saving Ai Perdida Parando Gracias.